Apropiarse de la bendición Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos capítulo 4 verso 2 Uno de los secretos para obtener un buen plato de comida sabrosa o un postre exquisito es la habilidad de mezclar en porciones adecuadas los ingredientes correctos. Los ingredientes por sí solo tal vez no sean muy agradables o sabrosos en sí. ¿Quién comería únicamente sal o harina o levadura? Pero cuando mezclas estos tres, puedes hacer ricas y sabrosas recetas. Prácticamente ningún ingrediente por separado sirve. El versículo de hoy enseña que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, debe ser acompañado de fe. De lo contrario, no habrá resultado provecho para nuestras vidas. Por ejemplo, la salvación que recibimos de parte del Señor es un regalo de gracia. No podemos pagar ningún precio por ella. No obstante, para que ésta se haga efectiva, debemos recibirla por fe. Apropiarnos de esta bendición creyendo con todo nuestro corazón. Escuchar el mensaje del Evangelio y conocer sus promesas es maravilloso. Pero debemos mezclar con fe esa palabra para que ésta se haga efectiva en nuestras vidas. ¿Cuántos amados de Cristo conocen las Escrituras, saben de las promesas de Dios, con respecto a una situación en particular que están atravesando, pero al no mezclarse con fe, nunca se producen los resultados esperados. En ocasiones, oímos el mensaje y la predicación de la palabra. Pero luego, dirigimos nuestros pensamientos a otras cosas y no permitimos que la misma se afiance en nuestro corazón. Puedes meditar en la palabra para que tu fe se fortalezca. La meditación es simplemente enfocar nuestra atención en algo hasta el punto de que ya nunca salga de nuestra conciencia. Podemos tomar un pasaje de las Escrituras, leerlo y luego meditar sobre eso al resto del día y de la noche hasta que se haga una realidad en nosotros. Amado, amada, cree en la palabra, despeja toda duda de tu corazón en este día y aplica la fe a cada promesa que el Señor te ha dado. Y si puedes creer, recuerda lo que dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Oremos juntos así. Padre, Padre Celestial, muchas gracias por todas las palabras que has traído a mi vida. He oído repetidas veces que eres grande y poderoso y que para ti no hay nada imposible. Hoy entiendo que debo mezclar esa palabra pura y santa con fe. Para ver resultados asombrosos, el mundo, los comentarios de la gente, los medios de comunicación y mi entorno me habla solo de lo que sucede en este mundo físico. Pero comprendo que existe una realidad espiritual más real y yo soy parte de ella. Y todo lo que pertenece al mundo espiritual es traído al mundo físico por medio de la fe. Hoy medito en tu palabra día y noche hasta que se quede grabada en mi corazón y se manifieste en mí y haga realidad. Tú le dijiste al ciego, conforme a tu fe te sea hecho. Y a cada persona que venía a ti, simplemente lo animabas a creer con la simple fe de un niño lo que tú le habías dicho o enseñado. Creo en tu palabra, tengo la convicción que cada promesa se cumplirá. Aplico la fe a cada situación que hoy deba enfrentar. Quito de mi vida toda incredulidad y patrón de pensamiento que limite mi capacidad de recibir y experimentar todo lo que tienes preparado para mí. Pido, creo y declaro toda esta bendición en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.